¿Querer independencia es pedir demasiado? En fin, usted es su propio jefe, ¿no? No tiene ni idea de lo que es trabajar para otro como si fueras un esclavo. Pero créame, la esclavitud nunca desapareció de este país. Simplemente le pusieron otro nombre. Ah, atada al conformismo. Ay, 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 yeah. He visto a perros con más dignidad que un puto presidente que dimite por tres trajes. Dime qué hacen con los cheques, nadie sabe lo que realmente ocurre con su madre. Que la pobre tuvo que soportarle, apártales. Luego me encuentro con personas con escrúpulos que por pudor o por vergüenza dejaron de hablarme. Me tachan de revolucionario que habla sin saber. Más tarde se leen un folleto y fíjate, eso se lo creen por la valencia. Grecia, manis padecen de conciencia. Menos hacer el pago y más hacerle caso a Grecia. Baja el brazo, que no te enteras. Yo el golpe de estado me preguntaba si el asunto presentaba trabas. Y es que los meses pasaron y ahora que aquí ya es verano. La gente ante por el chalet, el coche y los helados. Más para el enano, mucho más de lo necesario. Y es que se está mejor en casa, siempre haciendo el pago. Sociedad arraigada, atada al conformismo. Ya no hay razón para luchar contra la puta opresión. Mientras puedas tener un iPhone, todo va bien. Las cosas como son, sigues sin ser nadie. Sociedad arraigada, atada al conformismo. Ya no hay razón para luchar contra la puta opresión. Mientras puedas tener un iPhone, todo va bien. Las cosas como son, sigues sin ser nadie. Me gusta tocar estos temas, pero no más. Con un par de tetas solucionan tus problemas. Somos trozos de carne débil. Y si tus hijos escuchan estas vainas, que saben que sí. Eres infeliz. Dime de alguien que no piense en el aire. Que le han estado robando en el curro. Pues si los hay, bueno. Eso ya cada uno que elija su futuro. Yo consciente desde siempre, así de duro. Siempre ha sido. Sigo sin un euro, malditos perros. Aquí en Valencia siempre hace calor. Estoy jodido por el temporal de mierda. Me va muy mal, hijo de puta. He venido a quejarme, para eso está mi rap. Pa' que luego me reagen de que no hablo nunca de nada. Putas. Simplemente le pusieron otro nombre. Sociedad arraigada, atada al conformismo. Ya no hay razón para luchar contra la puta opresión. Mientras puedas tener un iPhone y todo va bien. Las cosas como son, sigues sin ser nadie. Nadie. Quien da arraigada, atada al conformismo. Ya no hay razón para luchar contra la puta opresión. Mientras puedas tener un iPhone y todo va bien. Las cosas como son, sigues sin ser nadie.